...peatonal como vehicular, como así también la necesidad de contar con medios de transporte en las cercanías, etc. es que entendemos que esa ubicación resulta inadecuada para ese uso. Proponemos que sea un lugar en el cual se puedan desarrollar diferentes actividades como por ejemplo y dice 1. Puesto de información turística. El 2 dice, realizar diferentes actividades recreativas y culturales como exposiciones junto con otras entidades como la Fundación Mar de las Pampas en concierto, PRO, ASOFO, AHT. 3. Poder utilizar el establecimiento con el fin de realizar allí las reuniones de las diferentes instituciones con el objetivo de promocionar el destino Mar de las Pampas. 4. Dictar cursos de capacitación para nuestros empleados y para la comunidad en su conjunto. El objetivo de nuestras instituciones y de los vecinos en general es ayudar y contribuir con el municipio de Villa Gesell en el desarrollo del destino como lo venimos haciendo desde hace muchos años. Sin otro particular, los saludamos a ustedes muy cordialmente. Esto está firmado por Néstor Minervini, presidente de la filial Mar de las Pampas. También por Pedro Copercini, fundación Mar de las Pampas en concierto. Y está acompañado por una decena de firmas de distintos prestadores de servicio privado. Esto es, les recuerdo a nuestros oyentes, esto es un comunicado de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina, quienes abiertamente y a través de este comunicado que han hecho llegar a los funcionarios públicos, bueno, están en contra, para decirlo lisa y llanamente, de que se instale la Escuela Secundaria Nº 5 allí en el SIC. Y tenemos comunicación telefónica para más detalles, ¿verdad? Así es. En principio hablamos con los integrantes de la HT, quienes impulsaron esta nota, pero no hemos tenido oportunidad de hablar telefónicamente con ellos. Seguiremos intentando ya el lunes. Ahora estamos en comunicación con otro vecino de Mar de las Pampas, integrante de la Sociedad de Fomento de las Gaviotas, que no firmó, que no está de acuerdo con el comunicado, con Oscar Recia. Buenos días, Oscar. Nos escuchás. Luciano Dorcas Berro, Julio Carabajal y Raúl Cabral. Estamos acá en comunicación con vos. Buenos días a los amigos, ¿cómo les va? Bien. ¿Escuchaste el comunicado? Estuve escuchando, estuve escuchando. ¿Cuál es tu opinión? Te cuento. Primero tenemos que tener claro que la HT es algo muy distinto de lo que es Proval, lo que es la SOFO, lo que es la Asociación de las Gaviotas. En su concepción ideológica son muy distintos. ¿Y por qué digo esto? Porque yo estoy seguro que esto nació de la HT, cuya trayectoria yo ya las conozco, y que no está precisamente en defender los intereses de Mar de las Pampas, o por lo menos defienden cierto tipo de intereses de Mar de las Pampas. Es decir, yo tengo la sensación de que ellos generalmente las respuestas que dan a las distintas problemáticas las piensan con el bolsillo, más que con el cerebro y más que con el corazón. Piensan generalmente con el bolsillo. Pero aparte, equivocadamente, la HT, aclaro nuevamente, la HT, ¿por qué están equivocados? Porque aparte es un pensamiento muy cortoplacista, como que tener una doble escolaridad de nivel secundario en Mar de las Pampas, eso va a perjudicar el turismo. Y yo digo al revés, eso ayuda al turismo, ayuda porque ya nuestros hijos se pueden quedar totalmente integrados en la comunidad sin necesidad de gastar lo que se puede gastar en viajes tan largos como es tener que ir a Gésil o tener que ir a Mar del Plátano. ¿Comprende? O sea que vamos elevando el nivel cultural de nuestra población, pero no de la población que está solamente en enero y febrero, sino de la población que vive todo el año. Y yo creo que equivocadamente, me extraña a Pedro, que lo conozco, Pedro Copercini, no estoy tan seguro de que haya pensado lo mismo que la HT. Y también la gente de la SOFO me llama la atención porque yo sé que ellos en general están mucho más comprometidos con recuperar ese edificio que está ahí totalmente abandonado y ponerlo al servicio de la comunidad. ¿Se comprende? Sí. A mí lo que me llamó la atención, analizando los argumentos que plantean, por supuesto estoy en total desacuerdo, pero el argumento es lamentable que el primer argumento que ponen es que no quieren que haya colectivos. Pero sí, es un absurdo. Ese es el argumento. Mira, yo te voy a contar una sola anécdota. Por ejemplo, la HT ha defendido la actitud de uno de sus integrantes que alambró un médano para que su público tenga salida directa al mar. Y cuando vos le planteás eso, se hacen los distraídos. Han alambrado un médano. Defienden ese tipo de actitudes. Y por el contrario, les molesta que tengamos así doble escolaridad de nivel secundario en nuestra propia comunidad. Pero aparte, ojo a la entrada, hacia un costado, es darle utilidad a un edificio que lo teníamos totalmente perdido. Es decir, que me expliquen cómo la cultura va en contra de los intereses del turismo. Al contrario, eso enaltece la actividad turística. ¿Qué tal? Buenos días, Oscar. ¿Cómo anda? Raúl Cabrera lo saluda. ¿Qué tal? En parte del comunicado, también la HT, en conjunto con la firma... El comunicado salió, creo que tuvo su basamento en ese comentario que hizo el intendente. Y que estaba la HT presente. Y ellos creo que lo promovieron. Y algunos incautos creo que firmaron, ¿es cierto? Pero la mayoría de la población, yo estoy totalmente convencido de que no, que defendemos así la presencia de ese colegio ahí, nos interesaría, pero de sobremanera. Bien, mi pregunta iba precisamente dirigida a eso. Ellas, con este comunicado, se arrogan la representatividad de la comunidad de Mar de las Pampas. Y además, hacen propuestas. Y estas propuestas también ya se desarrollan en un espacio que puede llegar a ser... Exactamente. ...en la Casa de la Cultura de Mar Azul. Digo, ¿ustedes como vecinos de las Gaviotas y demás piensan defender el proyecto de la instalación de una escuela secundaria allí? Mira, yo no te puedo hablar en este momento así de comisiones directivas de las Gaviotas ni de Mar Azul. Lo que yo te puedo decir, así que yo como vecino, y escuchando los comentarios de muchos otros vecinos de las Gaviotas y de Mar Azul, estamos totalmente de acuerdo con que la instalación se lleve a cabo. Otra cosa que ha trascendido es que la Sociedad de Fomento de Mar de las Pampas se está reuniendo para emitir otro comunicado. Exactamente. Porque evidentemente no han quedado conformes con lo que hicieron en su discusión interna, ¿no? Exactamente. Pero hay que... Hubo discusiones internas donde de pronto muchos se comenzaron a visualizar que se equivocaron. Claro. En los próximos... Según los que nos informaron, estarían mañana a la mañana publicando este nuevo comunicado, pero por lo que me dio a entender, la secretaria que me atendió en la Sociedad de Fomento, no... Sostienen, digamos, su desacuerdo a que funcione allí. Es cuestión de esperar ahora qué van a decir y cómo lo van a argumentar de por sí. Pero ¿sabe qué sucede? Es decir, que la representación de Mar de las Pampas no la tiene solamente la AHT, no la tiene solamente la SOFO, no la tiene solamente PROBA, que son las tres que están trabajando en Mar de las Pampas. Es decir, somos muchísimos más los vecinos que tenemos también opinión y que tenemos derecho a opinar. Yo te puedo decir que la AHT jamás viene a una reunión donde tratamos la problemática de Mar de las Pampas, ya sea la SOFO, ya sea la PROBA. Ellos tienen una actitud de elitista, que se reúnen ellos solos, deciden ellos solos, y consideran que con nosotros prácticamente, salvo cuando le entran a robar así algún hotel de ellos, ahí sí se preocupan y nos llaman. Ayer, hablando con padres justamente de chicos de la escuela secundaria, por supuesto repudian esta nota, o a su vez ellos les llegó el comentario que estaban juntando firmas incluso, dicen que antes habían planteado desde el municipio poner un centro de salud y también el mismo sector se había opuesto en ese lugar. ¿Es así? Lo que pasa es decir que ellos visualizan que todo lo que sea una prestación para el poblador que vive todo el año, no solamente dos meses, todo el año ahí va contra los intereses de ellos. Ellos quisieran así tener una localidad como en su momento fue hace muchos años atrás, Cariló. Aspiran a ese tipo de emprendimientos. Y nosotros no, queremos que sea un desarrollo armónico, que se contemple las necesidades de la gente, no solamente de los comerciantes. Que de pronto tengamos así un destacamento y que de pronto tengamos un centro de atención para las urgencias, que podamos tener un colegio. Son todas cosas que enriquecen el desarrollo de esta comunidad. Y yo personalmente estoy muy, muy, muy a favor. Le recordamos a nuestros oyentes, estábamos hablando con Oscar Recia, él pertenece a la SOFO de las Gaviotas. Y, bueno, por supuesto, nosotros también manifestamos nuestro, el de Luciano, el mío por lo menos, particularmente a favor de la educación. Y en este caso vendría también a resolver un tema de fondo a nivel social, que es que, y económico también para las familias de la zona. Es económico, las familias no pueden gastarse ahora con el próximo aumento posiblemente del boleto. No pueden gastarse así en desplazarse de aquí a Gessel todos los días, o tener que ir a Mar del Plata. No, es imposible, es imposible. Bien, Oscar, le agradecemos la comunicación telefónica, seguramente estaremos nuevamente con usted la semana que viene, viendo cómo se desarrolla este tema. Con mucho gusto. Bien, hasta luego, abrazo. Un abrazo. Chao, Oscar. Oscar Recia, le agradecemos también la deferencia que tuvo, porque, vamos a decirlo, estuvimos durante casi todo el tramo del programa tratando de conseguir esta información. Era difícil acceder a ella porque claramente, esto como manifiesta Recia, es la posición singular de una porción mínima de los prestadores de servicio, sobre todo hoteleros, restaurantes y demás, de Mar de las Pampas, nucleados en la AHT, que es la asociación de hoteles de esa localidad, y que han traccionado la firma de otras asociaciones. Es una filial, ¿eh? Como es la... La actitud de las Pampas, la AHT es un organismo nacional. Bien, y a este comunicado lo acompaña una firma provincial. Eso es grave. También. Institucionalmente es grave. Institucionalmente sí, es grave. A ver si puedo... De la Cámara de Turismo es. La Cámara de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, Roberto Rodríguez, vicepresidente segundo, es quien firma, quien rubrica este comunicado con una entidad provincial. Eso es grave. Sin dudas, y esto me precipito, intuyo yo que parte de la sociedad de Mar de las Pampas, Mar Azul, Las Gaviotas, que tiene hijos en edad escolar, sobre todo a nivel secundario, y también de nivel primario, porque esto es lo que vendría a ser esta instalación de la escuela secundaria, es precisamente a tratar de paliar una situación que es que todos los chicos, tanto del secundario como del primero, estén todos en un mismo edificio. Y no digo hacinados, porque seguramente están bien, pero es lógico, y todas las escuelas lo han hecho o lo han tratado de hacer, es de tener la primaria por un lado y el nivel secundario por el otro. Hay otra cosa que también, entre los argumentos que exponen para que no se instale el colegio ahí, es el tema del tránsito y los colectivos. Y yo me pregunto, este próximo fin de semana, yo le diría a Minervini, que es el presidente de la asociación de hoteles, la AAHT de Mar de las Pampas, que vaya y camine por el centro, me parece que este hombre no sale por el centro. A veces se para en el medio de la avenida 3, de Mar de las Pampas, y trata de desviar el tránsito de los turistas, porque el tránsito de los turistas es infernal. No es la ciudad que camina. Otra cuestión. Olvidaste. Otra cuestión. El acceso al transporte público. Lo que están haciendo con esto también... Están cuestionando el acceso al transporte público. Es una locura. Negándole a la gente el acceso al transporte público en un lugar determinado de la ciudad, o sea, de la localidad. Yo me pregunto, ¿son los dueños de la localidad? Y además, hay uno de los argumentos, en un momento, que yo lo estaba leyendo al aire, pero me suena como amenaza, inclusive. Ahora lo voy a buscar, porque lo tengo en el teléfono, y es muy difícil leerlo desde el teléfono. Pero, realmente, me llama poderosísimamente la atención la falta de criterio, y la falta de sensibilidad social, como integrantes de una comunidad. porque claramente, esto habla de los intereses particulares, privados y económicos, de una mínima porción. Una cosita, porque yo estoy también sorprendido. Dice, considerando el impacto que dicho uso, ¿no? La escuela, ocasionaría en el lugar, tanto en la circulación peatonal, como vehicular. Ojo, que no pase gente por acá... Los pibes que van a la escuela. Claro. Estamos hablando de una burbuja, de Mickey Vainilla a un poroto. No puede pasar, si pasan muchas personas por... Y bueno, si vos tenés el ejemplo que te dice Recia, que te alambre un médano, para que la gente de sus clientes, pasen de forma exclusiva, y bueno, eso trasladarlo después, a distintos aspectos de la vida comunitaria. resultaría inadecuada. Inadecuada. Una palabra, que podríamos analizar. ¿Sabe a qué parte me refería yo, cuando me suena hasta amenaza? ¿Cuál? Esto. Sobre el final dice, el objetivo de nuestras instituciones, y ahí dicen, de los vecinos en general. Y a mí me gustaría hablar con los vecinos en general. Bueno, ya empezaron a salir los vecinos que están en contra. Es ayudar y contribuir con el municipio de Villa Gesell, en el desarrollo del destino. Desarrollo del destino, no dice en el desarrollo social, cultural, dice solo en el desarrollo del destino. Y lo que me parece ahí un poquito grave, dice, en el desarrollo del destino, como lo venimos haciendo desde hace muchos años. Y, por ejemplo, ¿qué sucede si votan en contra? ¿Van a estar en contra del desarrollo del destino? ¿De sus propios intereses económicos? Y además, ¿el desarrollo del destino? ¿No es tener mayor educación? ¿No es tener mejor cultura? ¿No es tener personal capacitado? ¿No es tener chicos que terminen la secundaria para un desarrollo de un destino también? Que puedan recibir, como ellos están enfocados al turismo, que puedan recibir al turista y brindarle información sobre el lugar. Me parece que tienen que empezar a pensar un poco más en el bien común.